Vamos a empezar el baile Que toquen de todo un poco, música pa' sus oídos Que toquen ranchera y cumbia, pero también muchos corridos Las muchachas que no falten, porque la fiesta es muy larga Que cumpleaños mi compadre, al que le apodan el chupacabras Que cumpleaños mi compadre, al que le apodan el chupacabras Vamos a empezar el baile, desde aquí a la madrugada Con botellas de bucanas, toca el norteño también la banda Con botellas de bucanas, toca el norteño también la banda Que toquen de todo un poco, música pa' sus oídos Que toquen ranchera y cumbia, pero también muchos corridos Que toquen ranchera y cumbia, pero también muchos corridos Las muchachas que no falten, porque la fiesta es muy larga Que cumpleaños mi compadre, al que le apodan el chupacabras Que cumpleaños mi compadre, al que le apodan el chupacabras Grito fuerte mi compadre, que a nadie le falte nada Porque él anda muy contento con sus amigos en su pachanga Porque él anda muy contento con sus amigos en su pachanga Ya me voy, ya me despido, mi compadre hasta luego Que si hay muchos días de estos, usted ya sabe cuánto lo quiero Las muchachas que no falten, porque la fiesta es muy larga Que cumpleaños mi compadre, al que le apodan el chupacabras Que cumpleaños mi compadre, al que le apodan el chupacabras Música 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 Música